Sebastien Noquier va camino de lograr su cuarta victoria en el Rally de Monte Carlo y en la tercera y penúltima jornada de la competición el francés aumentó su ventaja como líder tras la obligada retirada del británico Chris Mickey, su principal rival hasta ahora. El hielo que cubría las pistas hacía presagiar una tercera jornada dramática en el Rally de Monte Carlo y eso es precisamente lo que ocurrió el sábado con accidentes que provocaron la retirada del finlandés Jarimati Latvala y del británico Chris Mick. Latvala, subcampeón en el último mundial, estaba quinto en la clasificación provisional cuando estrelló su Volkswagen Polo en el dúo décimo tramo de la carrera. Mick, que había alternado entre el primer y el segundo puesto hasta la décimo tercera etapa, se encontró una roca en el camino que rompió la caja de cambios de su Citroën. Con la caída en desgracia de sus principales rivales, el francés Sebastián Oguier no sólo mantuvo el liderato en la carrera, sino que aumentó su ventaja respecto al noruego Andreas Mikkelsen, que se situó segundo a un minuto y 59 segundos pese a terminar séptimo en los dos últimos tramos. El belga Thierry Niville es tercero a más de 12 minutos del líder, seguido del noruego Mats Otsberg, que ascendió a la cuarta posición. La prueba primera del campeonato del mundo de rallies termina este domingo con los tres últimos tramos, entre los que se incluye el famoso gol de Turiní. CCTV en español.